Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en su sitio? Sí. Bueno, pues ahora lo que toca es disfrutar, ¿eh? Nada más. Aquí tenemos a José, a Héctor, Luis Blanco, José Manuel, Alfonso Aguado, Hugo López. Hola. Y el líder, José Manuel Portera, que está por aquí también. Hola, gracias. Fuerte aplauso al equipo de jueces. Hola. Hola. Bueno, recordaros que en estos momentos se está produciendo ese campeonato de cata, lo que pasa es que no podemos verlo en las aulas de cata. Y luego os diré quién es el ganador o ganadora de ese certamen. Vemos a los jueces técnicos observando detalle a detalle que esté todo pulcro, impecable, limpio. y el juez líder, bueno, dándole un poco de pautas a este caso, a Iria, a nuestra barista. ¿Todo listo? Pues nada, Iria, un millón de ánimo, mucha suerte, disfruta y a partir de ahora mandas tú. Vale. Un aplauso a Iria. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Están cómodos? ¿Probamos música, por favor? Vale. ¿Volvemos a empezar, porfa? Tiempo. Buenos días. Mi nombre es Iria y vengo representando al CIF Hostelería y Turismo de Gijón. Hoy estoy aquí para presentarles mi café. Aunque antes voy a servirles un poquito de agua para que puedan disfrutar y degustar mis bebidas. A continuación, les explicaré el orden de realización de mi ejercicio. Primeramente, comenzaré por mis bebidas de especialidad, seguidas de mis capuchinos y para finalizar mis expresos. Si me disculpan, voy a proceder a realizar mi bello de especialidad. Gracias. 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 Mi bebida de especialidad lleva 8 centilitros de nata y la voy a aromatizar con 4 centilitros de jarabe de jengibre. Mi bebida de especialidad es una bebida fría y con alcohol. Y voy a dejar reposar mis expresos para que vayan enfriando. Esta nata, que como bien he dicho, está aromatizada con jarabe de jengibre, la voy a semimontar. A mi bebida de especialidad le voy a añadir 8 centilitros de caramelo salado. El tercero 16. La fecha de dinero. Trist Но Vocês serían de nombre por los trainees, los chilenos, losіє y los锁erry·laherzan. Pero, los rec 나� deberían tener una Bed Frieda y la pequeña Ciudad de Jengibre. Y hoy están los tres modos, los de las líneas prácticas y los dijeros y las propias y las rutas que Bandar. Ahora ya собalyeongs Caroline, después una reunión suntativa de las piezas de turoy apreci NEW y del Campo. 4 centilitros de tequila. Y 4 centilitros de amaretto. Perfecto, gracias. Gracias por ver el video. Y a mi bebida de especialidad la voy a terminar con la nata que he aromatizado con jarabe de jengibre. Gracias. 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 Lidia. Gracias. 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 Mis capuchinos. podrán encontrar notas a tofe y chocolate. ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Últimos capuchinos de iria. ¿Vale? 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 Con su permiso, voy a realizar mis expresos. ¡Gracias! 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 En mi Expresso podrán encontrar una crema color avellana con notas atigradas. Mi café es una etiopía 100% arábica lavado, que se cultiva entre 2.000 y 2.500 metros de altitud, en la finca, en la región de Vale, Oromía. ¡Vale! ¡Tiempo! Un aplauso a Iria. ¡Gracias! Podría ser un millón. A ver, Iria, ¿qué tal? Bueno, podría ser mejor. Bueno, anda, siempre puede ser mejor. Vemos que cambiaste un poco el orden de los factores. Bueno, ahora nos explicas un poco. Tenemos a los jueces en esta tarea difícil de decir si el café es o no es acidez, dulzor, equilibrio… No me acuerdo ahora más, así, parámetros que hay por ahí… Bueno, ¿y tú? Tranquila ya. Bueno… ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Un poco. Claro, ahora ya pasó todo. Bueno, recordaros el campeonato de Cata, que está ahora mismo en activo en las aulas de Cata. Luego diremos quién es la ganadora o el ganador de ese campeonato. Nos quedan dos participantes, creo, si no meto la pata. Y luego iremos también con la ganadora o el ganador de este campeonato de baristas, decimocuarta edición ya. Gracias. 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 Ahora sí. ¿Qué tal? Vente por aquí. Así mejor. Si no, luego los de TIC me riñen, ¿eh? O sea, que hay que colocarse bien. Cuéntame. A ver, ¿qué tal? ¿Sensaciones una vez terminado esto? Muchos nervios. Bueno, normal. A ver, es la primera vez que me subo a un escenario, así que… Pues, para ser la primera vez, yo creo que ni tan mal, ¿eh? Más con esa seguridad que fuiste… O eso aparentaba, ¿eh? Esa seguridad de servicio, explicando todo… Y yo creo que ahí, al final, te faltó algo del café. ¿Quieres decirlo ahora o no? No. ¿No? Bueno. Vale. Quedó claro que no entiumpía, eso sí nos quedó claro. O sea, que… Que nada. En cuanto a preparación, gente de la que te quieras acordar ahora, mandar saludos… Supongo que nos estarán viendo, ¿no? Sí. En Gijón. Nos están viendo desde Gijón. Ahí, ahí. Como debe ser. Pues nada, todo… Mira, no sé cuál es ahora mismo, pero todas tuyas las cámaras. Pues, me gustaría mandar un saludo a Pablo, que nos está viendo desde Gijón, que es mi profesor, es el que me preparó. Y bueno, espero que le haya gustado y… Seguro. Que no me riña mucho. No, hombre, no. No, 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 no. A Antonio, que es el que me acompañó, y a Susana, que también estuvo conmigo. Bueno, y horas de preparación así más o menos, dedicación así… Pues… Ahora es todas las tardes. Y, en parte, como tengo clase de cafetería, también me… Me quedaba y… Aprovechaste, ¿no? Sí. Y bueno, me gustaría mandar un saludo para segundo de Dirección de Servicios, que también nos están viendo desde allí. Y bueno, antes me llamaron y me desearon mucha suerte, así que un saludo desde aquí. Pues eso, un saludo y un fuerte aplauso para todos ellos. Y nada, y tú ahora estás en Gijón. Sí. ¿Por qué estás en Gijón, si tú eres alumna de esta escuela? A ver, cuéntanos. Pues porque yo quería estudiar el superior y aquí me lo quitaron. Y bueno, mi madre es asturiana, tengo… Bueno, tengo familia en Asturias, en Avilés. Y bueno, aparte, tengo una prima que estudió en el mismo instituto que yo, pero hizo turismo. Y me dijo, ah, vente, tal, no sé qué… Y bueno, pues al final me acabo yendo. Bueno, el problema está en que aquí nos van quitando cositas. Sí. Y eso no debe ser. No. No debe ser. Hay que apostar más por la formación profesional, hay que apostar más por, en concreto, hostelería, servicios, cocina, me da igual, hostelería. Lo he dicho, que hace falta mucho profesional. Tengo la gran suerte de compartir horas con muchos hosteleros y todos acaban en lo mismo. O sea, necesitamos profesionales, que no hay. Sí. Ahora mismo hay una demanda muy fuerte. Y la mejor manera de dedicarse a la hostelería es estudiar una FP. Sí. Yo empecé con la básica y bueno, medio y superior. Ahora es mi último año, así que… O sea, pasaste desde abajo arriba. Sí, sí. O sea, seis años. Todos. Seis añitos. Así. Pues esa es la manera de curtir a profesionales. No meterse a trabajar y luego encima no mostrar interés, que es lo peor que puedes hacer en cualquier trabajo, de cualquier estilo. El interés y las ganas. Y esa pasión que, bueno, tú creo que demostraste aquí arriba. Así que enhorabuena, que tengas muchísima suerte. Te voy a entregar el diploma acreditativo este de que estuviste aquí. Vale. Y este pedazo de elote de Café Montecelio, Cafés Candelas, Cafés El Templo, Lotus Váqueris con esas galletas caramelizadas riquísimas y Brita con el filtro… A ver, a ver, espera. Así. Ahí lo dejo. Así que nada, un fuerte aplauso para Iria. Que tengas muchísima suerte. Aplausos. Sí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.